Algunas otras personas más que nos están siguiendo a través de Facebook y a través de TweetCam directamente Ahora si comencemos y quiero que para comenzar vayamos a la foto número 1 A la foto número 1 del álbum que está en nuestra página principal de Facebook llamado Resinomas Como siempre todas las imágenes que yo utilizo personalmente para hablar con ustedes, para hacer estos TweetCams E incluso las imágenes que traen otros profesionales como el Dr. Alexis Ganen cuando viene para hablar de temas quirúrgicos Y él está invitado ya en dos días lunes, en dos semanas va a estar invitado para un tema que ni siquiera se los voy a dar Porque es un tema espectacular que vamos a celebrar con el Dr. Alexis Ganen aquí Y también las imágenes que hemos presentado aquí con el Dr. Adriano Garza Todas esas imágenes son imágenes propias de los doctores que invitamos o mías personales Que son las que yo presento con ustedes Aquí no hay nada copiado de nadie, nada prestado de nadie, nada sacado de ningún libro Todo es lo que hacemos y esto lo digo con mucho orgullo porque quiero que ustedes sepan Y se van a dar cuenta que muchas veces las cosas que yo hago tampoco son perfectas Yo no soy perfecto, soy un ser humano como cualquier otro Lo que trato, me esfuerzo todos los días por tratar de hacer las cosas lo mejor posible Pero puedo también cometer errores Y justamente creo que el objetivo de estos TweetCams para todos Es justamente tratar de mejorar nuestras técnicas para lograr mejores resultados Y eso es de lo que se va a tratar el tema de hoy día Un tema que puede sonar sencillo cuando decimos que estamos hablando de resinas de fotocurado Pero quiero primero comenzar hablando un poquito de a qué me refiero cuando yo hablo de un resinoma Y resinoma es una palabra jocosa, es un término realmente no profesional Pero es un término que yo personalmente se lo doy y que sé que hoy día muchos colegas lo utilizan Para referirse a resinas que consideramos que son de mala calidad Ustedes saben que todo lo que termina en oma, en mioma, todo es un tumor Entonces nosotros relacionamos el resinoma con un tumor de resina Y decimos tumor de resina porque si ustedes ven esta foto número 1 La primera foto que estamos viendo, en este caso en el segundo molar superior izquierdo que estamos viendo en esta imagen Justo al lado de una amalgama y justo al lado de un premolar natural Yo quiero que ustedes comparen ese premolar natural con ese segundo molar Con la supuesta anatomía que han debido desarrollar en esa obturación de resina Y nótese, nótese claramente que esa obturación de resina que ustedes están viendo en la foto número 1 Que han realizado en ese segundo molar superior Es una resina muy pequeña En otras palabras, debió haber sido una restauración fácil y sencilla de terminar bien Debió haber sido una restauración sencilla desde el punto de vista anatómico Porque era una restauración pequeña Una restauración relativamente poco profunda y de poco ancho Y lo más importante, que es una restauración Que quiero que quede muy clara Es una restauración que debería mantenerse en excelentes condiciones Muchísimo tiempo en la boca de nuestro paciente Debe tener una vida media útil muy larga Por el simple hecho, como ustedes pueden ver De que es una restauración de resina completamente rodeada por esmalte Que como todos sabemos, es el sustrato ideal Para crear adhesión a través del grabado ácido Y de la aplicación de algún adhesivo de baja viscosidad Para que pueda luego incrementarse diferentes capas de resina Pero por qué quiero que comparen la foto Por qué quiero que comparen ese segundo molar La anatomía o la cara oclusal La vista de esa resina De la cara oclusal De ese segundo molar Con el premolar Con el segundo premolar ¿Por qué? Porque nótese que los dientes Primero, no son completamente blancos En las caras oclusales Tienen ciertas tinciones La mayoría de ellos A veces un poquito un color ámbar Un poquito un color ocre O un cafecito claro Un café oscuro A veces un marrón fuerte Muchas veces en los surcos Y esto es importante Porque si nosotros hablamos de estética Yo pienso Y esta es mi manera de verlo Y lo hago con todos mis pacientes Yo, lo que ustedes ven Que estoy presentando aquí De algunos casos míos Se lo hago a todos mis pacientes No solamente a los casos a los que les tomo fotos Es importante que ustedes sepan Que a mí me gusta muchísimo Caracterizar las caras oclusales De los molares Porque pienso que ahí Es donde debe de comenzar La parte estética Yo creo que cuando el odontólogo Comienza en el sector posterior A ver cosas A imaginarse de cosas A estar tratando de duplicar al máximo Los surcos primarios Surcos secundarios Los rebores triangulares Las cúspiles Los rebores marinales Las tinciones de los surcos Cuando uno comienza a imaginarse Todo esto de aquí En esa anatomía oclusal De un molar Entonces va a ser mucho más fácil Para este odontólogo Mañana Cuando esté trabajando En el sector anterior Con resinas También que tengas idea De cómo combinar los colores Las diferentes opacidades Cómo dar ciertos efectos Con los tintes Para que no nos coja de sorpresa Yo he notado He visto Porque he tenido muchos alumnos Que me lo han dicho Doctor Mi dificultad es en el sector anterior Tengo muchas dificultades Para lograr estética máxima En el sector anterior Bueno Muchas veces Es estética en el sector anterior Máxima No la logramos ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados A utilizar diferentes opacidades O diferentes tintes Para caracterizar los dientes Se nos hace complicado Porque nunca lo hemos hecho Entonces yo les recomiendo Háganlo a diario Háganlo a diario Para que ustedes comiencen a ver Ópticamente Cómo actúan O interactúan Estas diferentes opacidades Con estos Tintes Que se pueden utilizar Para tratar en lo posible De semejar O de que estéticamente Se parezca más La cara cruzal De ese segundo molar A la cara cruzal De ese premolar Y ese es el objetivo De este caso clínico Como ustedes pueden ver En esta foto número uno Miren en la parte distal Hay una pequeña coloración Como rosada En el margen distal En la cara cruzal En el margen distal En el reborde marginal distal De este segundo molar Y ustedes pueden Claro Fijándose muy bien Pueden ver que hay una coloración Como rosada En esa zona Y eso es típico Es clásico Cuando utilizamos Eugenatos O hidróxido de calcio Debajo de una resina Y eso es simplemente Porque estos materiales No se unen químicamente No son materiales Que se llevan Así que por favor Cuando estemos trabajando En operatorio oriental No combinemos resinas Con una base cavitaria A base de un eugenato Como el IRM O cualquier otro tipo De eugenato O con un hidróxido de calcio Por el contrario Si queremos hacer Algún tipo de protección Del complejo entero pulpar Este lo deberíamos hacer Empleando ionómeros de vidrio Resino modificados Y en muchos casos Como los que van a ver hoy día En la gran mayoría de ellos Ni siquiera Utilizamos Una base cavitaria Siempre y cuando Tengamos un buen aislamiento Tengamos una buena aplicación Del ácido y del adhesivo Una buena capa de adhesivo Sobre la dentina Para que se sellen adecuadamente Los tubulos entinarios Y tengamos por lo menos Un milímetro Eso es lo que necesitamos Un milímetro De remanente dentinario Por encima de la cámara pulpar Para que ese Complejo dentino pulpar Este completamente protegida Por la misma dentina De uno a dos milímetros No necesitamos un kilómetro de dentina Sobre la cámara pulpar Es uno o dos milímetros Es lo que necesitamos Pasemos a la foto número dos En la foto número dos Ustedes pueden ver Que ya hemos removido Hemos retirado La resina Que traía nuestra paciente Como les digo Esta paciente es una colega Que trabaja Que trabaja Que era residente En la universidad Aquí en el programa De odontología general Ya se graduó Era residente Se graduó el año pasado Y antes de graduarse Me pidió que yo le haga Unas restauraciones Y ustedes pueden ver Era una colega Y un colega Amigo de ella Le había hecho Estas restauraciones Un par de años atrás Ustedes pueden ver Para mí Restauraciones muy planas Muy notoria La resina Separada Una línea muy clara Que separaba La resina Del diente Del esmalte Y yo creo que Todo esto aquí Es el resultado De una técnica Inadecuada Ustedes pueden ver Aquí hemos preparado La cavidad Como tenemos Bien aislado El campo operatorio Hemos preparado La cavidad Y una vez que hemos preparado Pasemos a la foto Número tres Miren como tenemos Una dentina Supremamente sana Amarilla Un color bastante sano De la dentina En el fondo De la cavidad Tenemos una gran cantidad De remanente dentinario Ustedes pueden ver Que la cavidad es Relativamente poco profunda Y está completamente rodeado De sumágenes De esmalte Pasemos A la foto Número tres En la foto Número tres Estamos Aplicando Ahora si El ácido Grabador Y a mi me gusta En lo personal Siempre Aplicar el ácido Primero en el esmalte En todo el perímetro De la cavidad Y luego lo llevo A la parte interna De la cavidad Esto lo hago Con el único objetivo De no excederme En mi grabado ácido En la parte dentinaria No quiero excederme Ni tampoco me quiero exceder En el esmalte En el esmalte Quiero tener un control De que sean por lo menos Unos 15 segundos Mínimo de grabado ácido En el esmalte Pero En la dentina En la dentina Si sería importante Tener un poco más De resina Perdón Tener un poco más de grabado Un poco menos tiempo de grabado Unos 10 segundos Y no pasarnos De 15 segundos En la parte dentinaria Aquí tengo una pregunta Casu Gumi Doctor La grapa está sobre la encía En vestuario Efectivamente Porque te puedes dar cuenta También Hugo Que la posición De los dientes Mira la posición Del primer molar Lo cual Me evitaba Colocar adecuadamente La grapa Y eso hacía Esta es una grapa activa Porque date cuenta Que la grapa Es una grapa Que tiene Las puntas bien activas Que realmente Ni siquiera Se debió haber utilizado En este caso Pero las grapas pasivas Completamente planas No me permitían Mantener el dique En su posición Por la posición Del primer molar Y por la misma posición Del segundo molar También Que estaba en giroversión Así que Por eso que tú ves Que he usado Una grapa activa Pero más bien Vamos al otro Si bien es cierto Estoy agarrando Parte del tejido De la parte vestular Nótese Nótese La completa Aislamiento del campo Seco Todo lo que estás viendo Tú ves que no hay Nada de saliva No está nada Entrando La gran ventaja Es que es un molar superior Hay algunas grapas De hecho a mí me gustan Algunas grapas Que tienen dientes Pasivas Mucho más pequeñas Lamentablemente No tenía una En ese momento En el kit de grapas Que estaba utilizando Y por eso me vi obligado A utilizar esta grapa activa Pero la razón Por la que la grapa Date cuenta Que mira que en la parte distal En la parte vestíbulo distal La grapa ni siquiera Está contactando el diente Y es por la posición Del molar Ok Continuemos Entonces Hemos colocado El ácido grabador Sobre el esmalte Hemos colocado El ácido grabador Sobre la dentina Y tratamos O esperamos Que por lo menos El ácido Se mantenga De 10 a 15 segundos En contacto En la dentina No más de eso 15 segundos en el esmalte 10 segundos en la dentina Lavamos Y continuamos ¿Qué es lo amarillo? Lo amarillo que ven en el fondo Es la propia dentina De la paciente Ese amarillo Se ve que es una dentina Muy sana Estamos muchas veces Acostumbrados a ver Una dentina un poco más oscura Un poco más café Una dentina un poco más reactiva Pero en este caso Como era una cavidad Bastante poco Era una cavidad Poco profunda Y no pues No sé la historia Del diente No sé que tan grande Era la cavitación Antes de que lo restauren En tal caso Esas eran las condiciones De la dentina Una dentina bastante sana Una dentina Yo diría Bastante buena Para crear adhesión Ok Pasemos entonces A la foto número 4 Y en la foto número 4 Ya hemos Grabado Hemos lavado Y cuando lavamos Dejamos Ligeramente húmeda Esa dentina No secamos Excesivamente La dentina No la desecamos Porque Sin importar Mucha gente dice No es que yo prefiero Desecar el esmalte Para darme cuenta Que esté bien grabado Pero es que es imposible Secar o desecar El esmalte Sin resecar la dentina A no ser que Después de que sequen El esmalte Ustedes vuelvan a Rehumidificar A la dentina El como rollo Ah ya Te estás fijando Eso ya Eso se llama Eso se llama Wedget Angie Eso se llama Eso es un Wedget Eso es una Es una Como un hilo dental De caucho Que lo utilizo Para mantener El dique Fijo en la parte anterior Date cuenta Que estoy solo usando Una grapa Entonces para que no se me salga El dique En el premolar Le pongo ese Wedget Que lo hace La casa Hugh Frieden Creo que es la casa No Hygienic Es la casa que lo fabrica Y es muy práctico Porque uno le estira Es un caucho Lo introduce Como un hilo dental Lo suelta Y al enrollarse Hace fuerza Hace presión En la papila Y mantiene el dique Sin que este Se te salga Así que lo utilizo Para todos mis procedimientos Operatorial Muy buena pregunta En tal caso Ya que usted está viendo Ustedes no quiero que Desequen La dentina Quiero que ustedes Más bien Dejen la dentina húmeda Y sobre esa dentina húmeda Apliquen el adhesivo ¿Por qué húmeda? Porque la gran mayoría De adhesivos Que ustedes utilizan Hoy por hoy En la clínica En la clínica Diariamente Tienen solventes Como vehículo No se olviden Que el adhesivo Requiere de un vehículo Para que este difunda Dentro del tubo Dentinario Difunda Y penetre En el tubulo Este solvente Lo que hace Es secuestrar O eliminar El agua Que ustedes dejan De humedad De la dentina Para que ocupe El espacio del agua El monómero De baja viscosidad Que contiene El adhesivo ¿A través de qué? A través del secuestro De agua O de la absorción De agua Por parte Del adhesivo Así que ese paso Es supremamente importante Tengo aquí un par de preguntas Doctora En caso del liner De ionómero De vidrio ¿Qué colocas? Primero ¿El adhesivo O el ionómero? No Si vas a utilizar Un liner Como un ionómero De vidrio Resino modificado Primero colocas El ionómero De vidrio Este ionómero De vidrio Luego lo grabas O sea El ionómero De vidrio Lo vas a colocar Antes de cualquiera De estos pasos Antes del grabado Así inclusivo El ionómero De vidrio Tiene la gran ventaja De que es De autocurado La gran mayoría Hay también De fotocurado Hay de los dos tipos De autocurado De fotocurado Dependiendo de las casas comerciales Colocas el ionómero De vidrio Lo fotocuras Si es de fotocurado Y luego grabas Y colocas tu adhesivo Y si colocas Una base cavitaria O un liner Que no sea de fotograba Si no sea de autograba De curado dual Que generalmente son Los ionómeros de vidrio Químicamente puros Que yo no los recomiendo tanto Cuando usamos ácido grabador Yo prefiero siempre Que utilicen liners O bases cavitarias A base de ionómeros de vidrio Resinomodificados Que siempre van a requerir De una fotopolimerización Previo al grabado Y a la aplicación del ácido Ok vamos a ver Primero el ionómero Efectivamente Primero el ionómero Entonces ok Estamos aplicando aquí El adhesivo Hay una cosa importantísima Que quiero decir yo aquí Durante la aplicación Del adhesivo Dice Cachitax Me dice Doctor buenas noches He escuchado que Poner ionómero de base No sirve en lo absoluto A ver Muy buena tu pregunta Cachitax Te agradezco muchísimo Por ese comentario Porque efectivamente Es un tema Grandemente Discutido Hoy por hoy En todo el ambiente O en la comunidad Odontológica Que hace referencia De la parte Operatoria oriental Y les voy a dar Las dos opciones Y luego les voy a decir Que es lo que yo pienso Pero efectivamente Hay una escuela Que defiende Y que considera Tremendamente importante El aplicar Liners o base cavitarios Cuando el remanente Dentinario Sobre la cámara pulpar No es el adecuado E incluso Recomiendan Como les digo El uso Y el número de virus Resino modificados Y esto Es importantísimo ¿Por qué? Porque hay muchos estudios In vitro E incluso estudios In vivo En pacientes En vivo Que han demostrado Que cuando el remanente Dentinario Sobre la cámara pulpar Es menor A un milímetro No se logra Una protección Del complejo Dentinario pulpar Por parte De la dentina Del 100% En otras palabras Hay filtración O hay O llega El monómero De baja viscosidad Atraviesa el tubulo Y llega Incluso A estar en contacto Con la pulpa misma Y todos sabemos Que el adhesivo Tiene un efecto Un efecto Perdón Cito tóxico Sobre el tejido pulpar Pero hay otra escuela Por el contrario Que dice Que mientras tengamos Remanente dentinario E incluso Aceptan El Que hagamos Que cuando hayan Exposiciones pulpares Pequeñas Y con El Con Control Y se logre Un control De su sangrado Y esta Exposición No haya sido Contaminada Ni con saliva Ni con nada Ningún contaminante Entonces Yo pueda Detener el sangrado Grabar La dentina E incluso El tejido pulpar Expuesto Colocar un adhesivo Fotocurar Y armar mi resina Esta escuela Que yo considero Que es bastante agresiva Que me permite Incluso Grabar el tejido pulpar Defiende mucho El hecho De que cuando No hay Exposición pulpar Sin importar El remanente Dentinario Yo pueda Grabar Colocar el adhesivo Y aplicar mi resina Ahora Yo les voy a decir Lo que yo pienso De ambas De estos tres Conceptos De dos Escuelas Diferentes Vamos al primer Concepto Al del proteger El complejo De tino pulpar Yo creo Que ese concepto Es tremendamente Importante Porque estoy Re contra seguro De que Muchas veces El diente Llega a nuestra Consulta Ya con sensibilidad A pesar de que No hay exposición Del tejido pulpar O sea Es un diente Hipersensible Lo que me está diciendo Que esa pulpa De alguna manera Ya está reaccionando Imaginémoslo nosotros Un poco Si ya la pulpa Está reaccionando Y encima Yo le voy a poner Un ácido Fosfórico A la dentina Voy a lavarlo Y luego le voy a poner Un monómero Le voy a poner un adhesivo Un monómero De baja viscosidad Para que penetren los túbulos Si no tengo Suficiente Espesor de dentina Va a ser mucho más fácil Que ese adhesivo Llegue Es mucho más probable Que el adhesivo Llega a estar en contacto Con esa pulpa Y esa pulpa Ya estaba irritada Entonces El objetivo primordial Del ionómero de vidrio En ese caso en particular No es Eliminar la sensibilidad Porque el diente Es la pulpa Realmente la encargada De que esté O no esté sensible El diente No es el ionómero de vidrio El ionómero de vidrio No lo va a defender Contra eso Pero lo que Si va a ser el ionómero de vidrio Que creo que es una de las funciones Más importantes Que tienen hoy por hoy Los ionómeros de vidrio En la química De operatorio oriental Es producir un sellado O un bloqueo De los túbulos dentinarios Con el único Con dos objetivos primordiales El primero de ellos Que el adhesivo O el monómero De baja viscosidad No pueda penetrar A través de los túbulos dentinarios Importantísimo Porque sabemos Que la pulpa Ya está irritada Y en segundo lugar Y también importante Va a evitar No solamente Va a evitar Perdón Que haya Movimiento de líquido Intratubular Que eso sí sabemos Que es un Que es una de las teorías Más aceptadas De la producción Del dolor Dentro De la pulpa Por ese movimiento De líquido Intratubular Que estimula Las fibras de tomes Que hacen Que llevan Luego el mensaje Hacia la pulpa Y responde el diente Con esta sensibilidad O esta Con esta respuesta De dolor Así que Yo sí considero Tremendamente importante Esto de aquí ¿Por qué no hacerlo Con el adhesivo? ¿Por qué no hacerlo Como dice esta otra escuela Que dice que sin importar La cantidad de dentina Que tenemos Sobre el remanente dentario Podemos grabar Y colocar el adhesivo Bueno Yo les digo una cosa Yo he estado Me gusta mucho más Utilizar los ionómeros Me gusta Soy un poco más Precavido en ese sentido Porque tampoco puede Ninguna escuela Decir Que el ionómero de vidrio Está siendo algo negativo En el diente Lo que sí Hay algunos trabajos Que han sido publicados Habría que revisar A ver qué tan serios son Y qué tan constantes han sido Y qué tanto volumen De estudios hay Pero hay algunos estudios Que dicen Que cuando utilizamos Bases cavitarias O sea Lionómero de vidrio De espesor De un buen espesor Y sobre él Colocamos una resina La resina Puede tener mayor tendencia A fracturarse Bueno Como les digo Yo he hecho Mucha técnica Sandwich clínicamente No lo hemos puesto Desde un punto de vista Investigativo Es lo que ha publicado La literatura Pero en mi experiencia Clínica Yo les digo Eso no pasa Con mucha frecuencia Es muy raro Yo en 14 años Operatorio oriental Haciendo harto Operatorio oriental Eso Yo no me ha pasado No ha pasado A mis pacientes No sé si de repente Porque yo tampoco Abuso del exceso De ionómero que coloco Trato de tener Por lo menos Una capa mínima De 3 a 4 milímetros Espesor de resina Porque obviamente Si voy a colocar Una base muy grande Y un milímetro de resina Cualquier cosa se fractura Por eso es que Habría que ser Muy objetivo En ver Y estudiar la información Y los datos Que estos estudios Están publicando Pero efectivamente Lo han publicado Así que en lo personal Para concluir este tema Yo prefiero ser Bastante conservador No coloco Y no me revirio Siempre Van a ver algunos casos La gran mayoría de días Que no he colocado Nada como base cavitaria Algunos coloco Otros no Siempre trato de manejarme Un poco por el tema De lo que trae el paciente El día que llega a la clínica Cómo viene ese diente Si tiene hipersensibilidad Si no tiene hipersensibilidad Qué tanta dentina de remanente tengo Lo hago a través De un examen radiográfico Si veo que tengo Una cantidad de dentina importante Pues no me preocupo Porque hay muchos estudios Que han demostrado Que con más de un milímetro De remanente dentinario Sobre el cámaro pulpar Tengo 100% de protección Del complejo dentino pulpar Y un tema importantísimo También que no lo voy a topar Hoy día Pero lo dejo en el aire Para que lo piensen Es el llamado Estrés pulpar Que creo que también Es importante considerarlo Antes de decir Si voy a colocar O no voy a colocar Un milímetro de vidrio Como base O como line del cavitario Tengo creo que aquí Algunas preguntas Que quiero leer o comentarios Vamos a comenzar Acá abajo Doctora Cerca del uso De la clorexina Del 2% Para desinfectar la cavidad Efectivamente Como les digo Yo no lo utilizo Tanto para desinfectar La cavidad Cuando lo utilizo Porque no lo utilizo Tampoco en todos los casos Pero cuando lo utilizo Yo lo utilizo más Para eliminar La capa glicoproteica Que está presente En el esmalte Y poder lograr Una mejor superficie De adhesión Eso lo hago bastante Cuando tengo cavidades O cajas proximales Donde tengo esmalte Y donde obviamente El paciente Tiene menor eficiencia A la hora de limpiar El Martín Era su doctor Aquí No uso Hipoclorito de sodio Aquí no usó Hipoclorito de sodio Al 5.25% Para desproteinizar Efectivamente Martín Agradezco mucho Tu observación Si En estos casos No lo utilicé En los 3 casos Lo estoy publicando Hoy día Como te digo Hay casos En los que a veces Lo tengo a la mano Lo utilizo Me parece que es una gente Que ayuda bastante Cuando son cavidades oclusales Donde el paciente Limpia con facilidad Y el ácido Funciona adecuadamente No me preocupo mucho Por eso Pero cuando tengo Cajas proximales Trato siempre De utilizarlo Pero muy buena observación Aquí en estos casos Que hemos publicado Hoy día No lo hemos utilizado Y te digo una cosa Martín No lo utilizamos Específicamente Porque en la universidad Donde trabajo Actualmente No ven con buenos ojos Por así decirlo Ese concepto Y este es un concepto Bastante latinoamericano Diría yo Y creo que Y yo Cuando trabajaba En América Latina Lo utilizaba siempre Acá La tendencia En Estados Unidos Es un poco diferente Yo igual lo tengo preparado Pero te soy muy honesto En estos casos en particular No lo utilicé Pero te he mostrado Muchísimos casos Donde efectivamente Lo hemos utilizado Sirven los editores de caries Bueno Los editores de caries Creo que siempre tendrán Su lugar En la operatoria dental Pero creo que también El tema táctil El escuchar El sentir El fresado Por eso que también Es bueno Y bueno Agradezco mucho Gisela Su pregunta Es bueno también A mi me gusta mucho Utilizar Fresas De carburo De baja velocidad Con micromotor Para remover Caries dental Con el objetivo De tener un poquito más De ese tacto En mis dedos Y no extenderme Agresivamente En eliminación De dentina Que pueda estar Incluso sana Y que con la turbina Por la velocidad Que tiene Esta de aquí No la estamos sintiendo En la punta De nuestros dedos Angie me dice Cuando la cavidad Es profunda Recomiendo colocar Dical antes Del ionómero de vidrio No Si la cavidad Es profunda Y tienes alguna Alguna preocupación Ionómero de vidrio Directamente Sobre la dentina No coloco Nada Antes No quiero crear Muchas interfaces Aparte Que yo no me Quiero que sepas Que el hidróxido De calcio Cuando tu lo colocas Lo tienes que colocar Sobre una dentina Seca Pero la dentina Se mantiene seca Por poquísimo tiempo Porque no te olvides Que la dentina Tiene aproximadamente Del 2 Al 25% De agua Dentro de su contenido ¿Por qué? Y a mayor profundidad Mayor contenido de agua Y tu secas Pones el lical A los 3 segundos Hay agua saliendo De esa dentina Y esa agua Va a afectar Ese hidróxido de calcio Y por eso Que tu encuentras Que cuando retiras Amalgamas En lo que se había utilizado Hidróxido de calcio Años atrás Cuando las hicieron Cuando tu la retiras Vas a encontrar Que el ionómero de vidrio El hidróxido de calcio Perdón Parece un queso grullero Se ha lavado ¿Por qué? Porque este material No funciona adecuadamente En áreas Donde hay mucha humedad Arriba el ionómero Dice JK Milorgi Efectivamente Yo también creo Mucho Y me gusta muchísimo Ese material En lo personal Tendría que dejarse Super gruesa La capa Y el ionómero Para que se facture La resina Efectivamente Pero aunque te parezca mentira Esto ocurre Muchas veces En la clínica Porque a veces Las personas No controlan adecuadamente A mi me gusta En lo personal Y agradezco mucho Tu pregunta Y el comentario A mi me gusta Llenar mi cabida Con ionómero de vidrio Y luego yo tallo Ese ionómero de vidrio Con una fresa Lo elimino Como que fuera argentina Y ahí Logro obtener Mi profundidad adecuada Para sobre eso Armar mi resina Es importante Conocer nuevas tendencias Efectivamente Claro que a Chitax Empieza a usar el ionómero Y te va a encantar Efectivamente ¿Qué tipo de ionómero de vidrio Modificado con resina utiliza? Bueno Como siempre les digo Yo no hablo de marcas En estos tweetcams Que hacemos de los días lunes Pero hay muchísimas casas comerciales En todo el mundo Que fabrican ionómero de vidrio Y creo que Todas las casas comerciales Serias Importantes Reconocidas Con muchos trabajos En investigación Y con muchos años En el mercado Hacen excelentes productos Siempre lo uso Ok Lo que quiero es saber ¿Qué marca ionómero nos sugiere? Bueno Como les digo Yo de marcas no hablo aquí En los tweetcams Más bien Ustedes Compren lo que Yo les El mejor consejo Que les puedo dar Es el siguiente Estoy seguro Que todos ustedes Trabajan con productos De excelente calidad Miren una casa Las casas más importantes Que hay de operatoria dental Y escondan La que ustedes Con la que se sientan Con la que ya estén Utilizando estos productos Si ellos fabrican Un neuromorevidrio Resino modificado Esa es la casa Que ustedes tienen que ir Porque les soy muy honesto Tiene mucho que ver Con la costumbre Que ustedes tienen Con la casa Con la relación Con el tipo de producto Que fabrican Pero la gran mayoría De ellos son Muy parecidos Y todos Y cada uno de ellos Tienen excelente Resultado clínico Pasemos a la foto Número 5 Ustedes pueden ver Miren En esta foto Número 5 Ya hemos armado Las tres cúspides Una cúspide Lingual Una cúspide Mesiovestibular Y una cúspide Distovestibular Y aunque en esta foto No se puede apreciar Esto de aquí Quiero comentarles Que cada cúspide Yo la construyo De forma independiente En otras palabras Armo mi primera cúspide La cúspide palatina Por dar un ejemplo Y fotocuro Luego voy Armo de forma triangular Con base oclusal Y vértice pulpar Armo mi cúspide Vestibular Mesial Por decir algo Y fotocuro Y luego voy a la distovestibular Y fotocuro En otras palabras Armo con cúspides triangulares Siempre desde el esmalte Hacia abajo Armo mis tres cúspides A veces me toman Como en este caso Solo tres incrementos Un incremento palatino Un incremento mesiobestibular Y un incremento distibular Dependiendo del tamaño De la cavidad Es el número de incrementos Pero siempre coloco Mis incrementos De forma triangular Con base oclusal Y vértice pulpar De esta manera Voy dándole ya Una anatomía Desde el inicio A esa cara oclusal Yo no pongo Incrementos planos De resina Para nada Aquí he tomado Tres incrementos Me ha tomado Llegar a ese punto Y luego Esos tres incrementos He colocado Un caracterizador Que en este caso Estoy utilizando Un café oscuro Perdón Un ocre Un color ocre Como les digo ¿Por qué escogí el ocre? Es el que más utilizo realmente Utilizo casi En el 99% De mis casos Rara vez Utilizo café oscuro O marrón Pero miren en este caso Comparen este segundo molar Con la cara oclusal Del premolar Y miren como El premolar natural De la paciente Tiene Unos Unas linecitas por ahí De color ocre O marrón Que están resaltando Esos surcos Que hay en esa Esa anatomía Esa macroanatomía Y microanatomía De la cara oclusal Aquí tengo otras preguntas Doc ¿Hizo bisel? Bueno Este es un tema importante No hice bisel Yo no biselo Para nada Mis cavidades En el sector posterior El margen Cabo superficial Yo no lo biselo Suficiente Pienso yo Que es con la forma Que cortas el esmalte Con la fresa redonda Yo uso solamente Fresas redondas En el sector posterior Y no biselo ¿Por qué? Porque en el bisel En una zona de carga Como es en la parte En la parte posterior En la zona De caras oclusales Premolares y molares Si tú biselas El grosor de resina Que te queda en el bisel Va a ser Muy pequeño Y obviamente Vas a tener Una alta probabilidad De que ese bisel Al futuro se fracture En función Por eso es que a mí Me gusta terminar Plano Me gusta terminar En una caja Con el esmalte Completamente soportado Por dentina Y obviamente En este caso Ya por mi resina Y sobre eso Una vez que he armado Mis tres cúspides Y ya le he dado Algo de anatomía Que lo hago con un explorador Muy pequeñito Voy haciéndole Mis surcos secundarios Sobre esos Una vez fotocurados Riego Mi Mi tinte Riego Mi caracterizador Una capa muy delgada Que ustedes pueden ver Como se está adentrando En los surcos Que yo he creado Con mi explorador ¿Ok? Y esto Lo hago con el objetivo De darle más resalte Y darle obviamente Una mucha mayor naturalidad A mi restauración de resina Pasemos a la foto Número 6 Y miren En la foto Número 6 ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho Hemos colocado Nuestro último incremento De resina ¿Por qué? Porque como les dije Los primeros tres incrementos Que coloqué En cada cúspide Los coloqué Desde el esmalte Hacia abajo Dejando Apenas Yo diría Un milímetro Menos de un milímetro 0.5 de milímetro Para que me entre Una última capa de resina Y esta última capa de resina La coloco Porque no quiero Que el caracterizador No se olviden Que el caracterizador Que se usa Es resina fluida Por lo tanto Si ustedes lo dejan Expuesto al medio bucal En el primer sánduche Que su paciente se coma Se le va El caracterizador Así que ese caracterizador Hay que protegerlo Con resina Micro híbrida O con resina híbrida O con resina De nanotecnología Con la resina Que usted O de nano O nano híbrida La resina que ustedes utilicen Protegerla ¿Cómo? Protegerla con un último incremento Ese último incremento Tiene doble función Primero El proteger El caracterizador Para que no se lave Y el segundo También Esconder un poco El caracterizador Porque esta resina Es opaca Yo utilizo una resina Para el sector posterior Solamente uso resinas De colores de base No uso colores de dentina Sino solamente colores de base Para el sector posterior Porque la resina de base No es tan opaca Como la dentina Pero tampoco es tan Translúcida Como el esmalte Es un término medio Y creo que es el término Ideal Para usar En todo el sector posterior Yo en el sector posterior No certifico Diferentes Opacidades Uso una sola opacidad Lo que hago es diferente Es que uso mi caracterizador Claro Si yo caracterizo Y luego le coloco Una capa delgada De resina encima Ustedes van a lograr Ese efecto que están viendo ahora Miren lo bonito que se ve Como hay un efecto De traslucidez En algunas zonas Se nota más En otras zonas Se nota menos Pero se ve Una cara oclusal natural Que puede incluso Compararla Con el premolar Que Dios lo hizo Obviamente El mío no es perfecto Como el diente Que hizo Dios Pero se parece Bastante ese diente Que es el objetivo Principal De la odontología Restauradora De hoy Que lo que hagamos Pase desapercibido Dicen Vale Y así también Conserva más Efectivamente No solamente No hacemos El bisel Sino que también Conservamos más Ese esmalte Que es tan importante Y tengo una cosa La razón principal Por la que la gente Bisela Es porque quiere exponer La cabeza Eprima el esmalte Que eso me parece Y obviamente Quiere esconder La línea de unión De la resina Con el diente Que me parece Importante En el sector anterior Cuando quiere hacer Una restauración Eminentemente estética Que no tiene Ninguna otra Retención mecánica Pero aquí Tienes harta Retención mecánica No solamente En los socavados De la dentina Sino también Tienes harta Retención Micromecánica En la propia dentina Y en el esmalte Que estás grabando En todo el perímetro De la cavidad Alter me dice Al realizar resinas Clase 2 Colocas resinas Fluidas en el fondo No Y voy a mostrar Un caso De resina de clase 2 Y ahí respondo Tu pregunta Por favor me la recuerda Si es que no la respondo Angie me dice ¿Qué instrumentos Recomiendo utilizar Para la anatomía A las resinas? Angie Como siempre Lo he dicho Soy un odontólogo Bastante sencillo Un odontólogo Con los pies Sobre la tierra Que no utiliza Nada mágico Para hacer Nada de lo que hace Por el contrario Me gusta utilizar Cosas muy sencillas Porque creo que En la simplicidad Está Primero La buena educación Porque todo el mundo Lo podría hacer Y segundo En la excelencia En el resultado Las cosas Cuando son muy complejas Pues los resultados No son los mismos Yo utilizo Para la microanatomía Un explorador Un explorador Que solamente utilizo Para mis resinas Que no lo utilizo Para estar chequeando Dientes Porque no quiero Que pierda la punta E incluso Muchas veces Con un caucho O con una piedra De diamante Le saco punta Le hago una punta Mucho más fina Al explorador Con el objetivo De que entre fácilmente Y me cree Estos pequeños surtitos Y el instrumental Que utilizo Que no lo tengo Aquí en foto Pero que les prometo Que mañana Le tomo una foto Y se los voy a publicar Aquí para que lo vean Es el PK-1 Que si no estoy equivocado Lo hace Este instrumental Lo hace Denseplay Si no estoy equivocado Por favor No me crean Porque Y les doy el nombre Aunque yo como les digo Yo no hablo de marcas Pero les doy este nombre Porque esta espátula Solo Este condensador Que utilizo Solamente lo fabrica Esta casa No hay nadie más Que lo haga Y yo he utilizado Muchos instrumentos A lo largo de 14 años Y este instrumento En particular Me parece excepcional Porque es muy fácil De utilizar Y es Es excelente Para las partes posteriores Así que mañana Les prometo Que les tomo una foto Para que ustedes Lo puedan ver Y pues Dios mediante Lo puedan también Ordenar y tener En sus consultorios Porque me parece Que es una excelente herramienta Y de gran ayuda Cuando tengo una casa Aproximal Utilizo cinta Matriz metálica ¿Qué usa usted? Ya vamos a ver No nos adelantemos Pasemos a la foto Número 7 Y en la foto Número 7 Ven ya la foto final Ya la restauración Ajustada a la oclusión Pulida la restauración Ustedes pueden ver Lo natural De esa cara Cruzal Pueden ver El remarque Que como resalta El tinte La presencia De un surco Y no es una resina Monocromática Que realmente Pues Como ustedes vieron Inicialmente El caso Como comenzó Comenzó Con una resina Completamente plana Sin anatomía Sin ningún color Sin ninguna forma Que ese no debe ser El objetivo Ese no debe ser El trabajo De un odontólogo Ese debe ser El trabajo De cualquier otra persona Menos de un odontólogo Un odontólogo Tiene que efectivamente Darle esa Ese llamar Ese Que llame mucho la atención Esa cara cruzal O cualquier diente Que le haremos Para que se vea Realmente Lo más natural posible El PK1 Lo distribuye En la casa Y Boclar y Badén Muchísimas gracias Feder Ese es el dato Que necesitábamos Y Boclar y Badén Es la compañía Que lo distribuye Y les doy Soy muy honesto Es un instrumento Que estoy recientemente Utilizando Porque yo por años Utilicé Las espátulas Las número 3 Y las número 4 De la casa Thompson Que también son muy buenas Pero este instrumento Me gusta mucho más Porque me permite Dar mejor anatomía De entrada A las caras cruzales Aunque como les digo Yo les voy a mostrar Fotos mías De 14 años atrás Que igual Hacíamos lo posible Porque con lo que teníamos Hacer dar el mejor resultado Y las espátulas de Thompson También son excelentes Espátulas para el sector posterior Pasemos a la foto Número 8 Ok En la foto Número 8 Estamos viendo Lo mismo Un molar Con una resina Totalmente Plana Ustedes pueden ver Que es visible La separación Del diente Y la resina Pueden notar Incluso Que hay filtración En la parte En el margen Mesial De esa cara Cruzal No hay nada De anatomía Y otra cosa Miren hacia distal Miren lo opaco Que se ve El fondo De esa resina En la parte distal Eso es un indicativo De Inmediatamente Pienso yo En una base cavitaria Tipo de eugenato O en un hidróxido de calcio Cuando eso ocurre Una caída profunda Con un material Muy blanco En el fondo Que la resina No No Pudo esconder Y que se trasluce A través de la resina Y se nota esa opacidad Grande En la parte distal Doctor Que utiliza Para pulir Utilizo Muy sencillo También utilizo Para el pulido final Utilizo fresas Multiojas De 12 De 18 Y de 32 hojas Y utilizo también Unas puntas de caucho Hay muchas casas comerciales Todas las fabrican Y utilizo solamente Un cauchito Porque como les digo Con la manipulación De la resina Es tan buena Uno manipula Con una buena espátula Lavando la anatomía Es mínimo Lo que requieren De acabado Mínimo Si manejan Esta técnica Armando cada una De las cúpidas Por separado Poco a poco Dándole mucha característica A estos pequeños incrementos Que ustedes están haciendo Y finalmente Utilizar las fresas Multiojas Que ya de por si Cortan poco Labran De menos hojas Cortan un poco más Que las de mayor cantidad De hojas Las de mayor cantidad De hojas Por el contrario Pulen más De lo que cortan Así que con eso Ya logran Un excelente pulido Simplemente para pasar Un cauchito Y terminar El trabajo Y eso es todo Lo que tienen que hacer Pasemos a la foto Número 9 Ustedes pueden ver Que en la foto Número 9 Hemos retirado Esa resina Y miren Que era una cavidad Bastante sencilla Muy sencilla De restaurar No había por qué Complicarse tanto La vida Pero claro Si colocamos Una masa de resina Si hacemos un resinoma Una masa de resina Y le ponemos la luz Eso es lo que vamos A obtener como resultado Una masa de resina No una restauración De resina Que se parezca Un diente Y que tenga la anatomía Por lo menos Lo más parecido posible A un diente natural ¿Qué tipo de papel De articular Utilizó En el caso anterior? Yo Estoy utilizando Ahora Antes utilizaba Por mucho tiempo Utilicé Acufilm Que me parece Que es un papel Ha usado Acufilm 1 Que me parece Que es un papel Excelente Y hoy por hoy Estoy utilizando El papel articular Bausch Utilizo Dos papeles de ellos Que lo pueden ver En el Si quieren Pueden hacer el reprise De cuando hablamos Hicimos los tweet camps De inclusión En el último tweet camp En el de Ajustes y inclusión Por el arte selectivo Van a ver los dos papeles Que utilizamos El PK40 Y el PK86 Si no estoy equivocado Es uno azul Y uno rojo Que son los que utilizamos Ya para hacer ajustes Hoy por hoy Los utilizamos Y me gustan mucho Porque se funcionan Muy bien En superficies húmedas Marcan Excelentemente bien Y porque la diferencia En grosores De ambos papeles Me permite lograr Una marca céntrica Que me indica Exactamente Cuál es la parte alta De ese contacto Que yo estoy visualizando Pero bueno Hoy día no estamos hablando De cómo manejar Papeles articulares En un operator oriental Tenemos un video grabado Si no lo has visto Por favor te lo recomendaría Es gratis Lo puedes ver en internet Y es justamente El último tweet camp De oclusión Que se dio De papeles articulares Donde vas a ver Donde vas a ver paso a paso Como se utilizan Los apeles articulares Para hacer ajuste cruzal Ya sea sobre resinas O sobre dientes naturales Que rebajar puntos altos Y pulir Bueno ya dijimos Lo de los puntos altos No utilizo pastas Para pulir Solamente como les digo Las fresas Y las puntas de caucho Se acabó Pasemos a la foto Número 10 En la foto Número 10 Ya hemos grabado Ya hemos grabado Con ácido Hemos lavado Y ahora estamos Aplicando el adhesivo Ustedes pueden ver Que estamos Saturando la cavidad Esto es importante El adhesivo Tiene que permanecer En contacto con la dentina Unos 20 segundos Aproximadamente No es colocar Una capita de adhesivo Y fotocurar No Hay que Frotar ese adhesivo En la cavidad Por lo menos Unos 20 segundos Para que haya Una adecuada interacción Y una adecuada Infiltración Del adhesivo Hacia el interior Del tubulo Que es el objetivo Primordial Del grabado De la dentina Y de la aplicación Del adhesivo Obviamente Sobre esa dentina Queremos que haya Retinción micromecánica Dentro de los Túbulos dentinarios Y para que eso ocurra Tiene que haber Una interacción Lo que se conoce Como tiempo duel Tiene que haber Un tiempo duel Adecuado De unos 20 segundos Aproximadamente Y eso es lo que hago yo Aplico dos o tres Capas del adhesivo Que me van a tomar Más o menos 20 segundos Lo agito Dentro de la cavidad Y luego Elimino el exceso Del adhesivo Sacando el pincel Y secándolo Sobre el babero De mi paciente Lo seco Y lo vuelvo a introducir En la cavidad Retiro más exceso Lo seco otra vez Y lo vuelvo a introducir Así hasta que me quede Una capa delgada De adhesivo Una vez que tengo Esa capa delgada De adhesivo Más o menos A 15 o 20 centímetros De distancia Con la jeringa triple Soplo una corriente De aire Por lo menos Unos 5 a 10 segundos Miren Soy muy claro en decir A 15 o 20 centímetros No lo hago Sobre la capa Porque no quiero Esparcir Y dejar una capa Excesivamente delgada De adhesivo Lo hago porque Lo único que quiero Es eliminar El solvente Que contiene Mi adhesivo Para eso Quiero soplar Suavemente A unos 15 o 20 centímetros De distancia De la cara cruzal Del molar Que estoy restaurando Pasemos a la foto Número 11 Ahí estamos Miren Claro Para poder tomar La foto Tuve que acercar Más la punta Del ¿Cómo se llama? De la jeringa triple Pero jamás Lo hago a esa distancia Eso es demasiado cerca 15 o 20 centímetros Aproximadamente De distancia Pasemos a la foto Número 12 Y miren En la foto Número 12 Ya hemos armado 4 incrementos De resina Me pregunta Torbic ¿Cómo lograr Para que no quede Sensibilidad? Torbic Lo más importante La correcta Aplicación De la parte adhesiva Un buen grabado ácido De un tiempo No mayor a 15 segundos Y una excelente Aplicación Del adhesivo Y lo más importante Un excelente aislamiento Del campo Operatorio Es también Crucial Para que no hayan Contaminantes Que puedan De alguna forma Afectar La forma Como tu adhesivo Va a interactuar Con la endina Así que eso son Tres cosas Importantísimas Que hay que hacer Para evitar La sensibilidad Yo rara vez Hace años Que no tengo Sensibilidad Operatoria Manejando las cosas Como ustedes ven aquí Ustedes pueden ver ahí Hemos puesto ya Los 4 incrementos Cada uno Uno en cada uno En las cúspies Y ustedes pueden notar Aunque todavía no lo he pintado Ustedes pueden notar Que hay ya Una especie Como de surco central Surco divisorio De las cúspides Bucales y linguales Y unos pequeños Surcos secundarios Que salen del surco central principal Con el objetivo De que ahí entre Mi caracterizador Así que pasemos A la foto número 13 Miren Ya en la foto número 13 Hemos colocado Esa pequeña O delgada capa De caracterizador Y miren como El caracterizador Va regándose Dentro de esos pequeños surcos Que yo he hecho Con mi explorador Con el explorador Eso es lo que utilizo Para hacer Esas pequeñas Irregularidades O surquitos Dentro de esas primeras Capas de resina Que estoy armando Para que uso Para armar Las cúspides De mi dientes Dice aquí Uff Yo lo hago Bastante más cerca Que los 15 centímetros Bueno Aléjate un poquito más Porque si ya Eliminaste El exceso del adhesivo Con el pincel Y encima Le echas Una fuerte corriente De aire Que va a quedar Una capa Excesivamente delgada Y el objetivo De echarle aire No es el de adelgazar A nadie El único objetivo Del aire Es eliminar el solvente Así que 15 centímetros Es más que suficiente Es una buena distancia Para hacer eso La base ¿Cuántas capas de adhesivo Es lo más recomendable? Bueno Mira Poner adhesivo Es más no te va a hacer daño Pero yo generalmente Coloco de 3 a 4 capas de adhesivo Que es lo que más o menos Me va a tomar 20 segundos Entre que lo coloco Y los estoy eliminando Y elimino el exceso Del mismo adhesivo De 3 a 4 capas Es lo recomendable Para que se sature bien la cavidad Y luego Eliminas el exceso Y con eso Te queda ya la capa fina Para luego echarle El aire Pasemos a la foto Ya faltan solamente 10 minutos Así que quiero adelantarme un poquito Para poder terminar este caso Y miren En la foto número 14 Ustedes pueden ver Que ya hemos colocado Esa última capa De resina Y hemos también Con el explorador Labrado Una anatomía adicional Miren lo Lo natural que se ve Miren como Desaparece por completo La línea unión De la resina Con el diente Lo que no ocurría Con la técnica anterior Que habían utilizado Miren como El uso De esa última capa Le da Más efectos De traslucidez Y en otras zonas Más opacidad Para que se vea Como un diente natural Que es lo que yo quiero Que ustedes logren Con sus resultados Que ustedes vean Clínicamente Que ustedes están logrando Algo como esto Que hay Y mejor Por qué no decirlo Quiero que sea mejor De lo que están viendo Actualmente Pasemos a la foto Número 15 Ok Y con eso terminamos El caso que están viendo ahí Feder dice Doctor Usted es partidario De aplicar glicerina Para evitar la capa Inhibida por oxígeno Realmente Feder Creo que es un paso De más Me parece importante Y de hecho Lo uso muchísimo La glicerina Cuando estoy Cementando carillas O coronas Cuando utilizo Cementos adhesivos Porque claro Es una pequeñísima capa Es una zona muy Crítica Pero aquí En este caso Yo lo que hago Es que siempre No te olvides Que cuando tú Siempre vas a sobrepunturar Siempre vas a tener Que desgastar con fresa Nunca te va a quedar La opusión perfecta Siempre sobrepunturas Ligeramente ¿Para qué? Para que esa última capa Que has colocado Y que fotocuraste La capa inhibida Va a ser la capa Más superficial Pero la capa profunda Que está en contacto Con la capa Inmediatamente por debajo Esa capa sigue produciendo Radicales libres Sigue produciendo Y está sellando A esa capa Que probablemente sea La que te quede Expuesta al medio bucal Una vez que elimines Que ajustes La oclusión En el paciente Así que Eso para mí Es más importante Que siempre haya Una ligera Sobrepunturación Para que tú elimines Esa última capa Que quedó Inhibida por oxígeno Y te quede siempre Una capa Lo más polimerizada posible Aunque tenemos Que tener claro De que como hay Presencia de oxígeno Nunca vas a lograr Un 100% De polimeriación Pero yo te puedo decir Te puedo decir Con conocimiento De causa Después de 14 años Hacer operatorio dental Y de ver a mis pacientes Uno tras uno Tras uno Verlos constantemente Te puedo decir Que las resinas Que yo hago Con esta técnica Y manejando los conceptos Que te estoy comentando ahora Después de 10 años De 12 años Siguen funcionando Extraordinariamente bien No las veo Con manchas No las veo Con filtración No las veo fracturándose No veo nada de eso ahí Así que ¿Por qué voy a aumentar Un paso más A todo lo que estoy haciendo ya? Que ya de por sí Es bastante trabajo Para realmente No creo que haya Una ganancia grande En el resultado final Dice Digamos la marca De las resinas Que ustedes usen por favor Me preguntan La marca de las resinas Como les digo Aquí no hablamos de marca Nosotros no estamos aquí Para hacerle propaganda A ninguna casa comercial Les pido por favor Que entiendan esa parte Pero estoy seguro Que ustedes Todos en sus Países tienen Casas comerciales Importantes 3M Vivadén Ultradén Todas Todas las casas comerciales Que hacen buenos productos Yo no quiero llevarlos Ustedes A algo comercial No quiero que ustedes Compren nada en particular Quiero que ustedes Utilizando lo que ustedes Utilizan Logren los resultados Adecuados Con sus pacientes Simplemente Quiero que vean La técnica Porque no es la resina La que hace la diferencia No es la marca de resina Es la técnica Que estamos utilizando ¿Ok? Doctor ¿Qué tan buenos Son los sistemas De adhesivos De autograbado? Bueno Creo que tienen su lugar En el mercado Los he utilizado Yo por mucho tiempo Y creo que son muy buenos Pero definitivamente Pienso Y me gusta mucho más Grabar y colocar adhesivos Confío mucho más Más que todo En la parte adamantina En la parte del esmalte Estoy seguro Que en el esmalte Voy a estar recontra bien Que es la parte crítica Porque es la parte Donde mi adhesión Tiene que ser perfecta Porque ahí está El sellado completo De esa cavidad Si usted Si Usted recomienda Los adhesivos De séptima generación Bueno Lo mismo Son los adhesivos De autograbado Eh Mire Estamos tratando Con alguna casa comercial Estamos tratando De buscar ahorita La forma De hacer un curso Mucho más Eh Dentro de Ya hay cipres Con marcas Con todo Porque Nos gustaría hablar De algunas cosas Que estamos haciendo Y de hecho Lo vamos a hacer Lo vamos a ir haciendo Hay o no El apoyo En una casa comercial Siempre como lo hemos hecho Diciendo las cosas Como son Y Hablando de cada paso Que se da Pero lo más importante Si tienen su lugar En el mercado Los autograbesivos Creo que son importantes Para cavidades muy profundas O dientes Hipersensibles Pero creo todavía En que lo que deberíamos utilizar Como primera opción Siempre tratar Los sistemas adhesivos Con grabado ácido total Que definitivamente A nivel del esmalte Funcionan Extraordinariamente bien Lamentablemente Los sistemas adhesivos De autograbado No podemos utilizar ácido Porque estos ya tienen Un ácido débil Que de por sí Interactúa ya Y crea Algún tipo de patrón De grabado En el esmalte Y en la hendina Después del ajuste cruzal Y pulido Usted realiza Algún sellado De la resina En algunos casos Si lo hemos hecho Si lo he hecho Cada vez lo hago menos Diríamos Hoy por hoy Casi ni lo estoy haciendo Realmente Porque creo que En el pulido Creo mucho En el concepto De la sobreopturación Para que me quede Una capa Lo menos inhibido Posible Creo mucho En el pulido En el uso De las fresas Multiojas Que ayudan Una gran cantidad A la hora De acabar una resina Y pues básicamente Es lo que estamos haciendo Y pulido final Y se acabó El trabajo Con la resina Sería bueno Un tweet cam Sobre incrustaciones De resina Si valen la pena O no Perfecto Vamos a tener Eso cachitax Porque es un tema Que lo he desarrollado A lo largo De muchísimos años Tengo por lo menos Unos 10 años Haciendo Restauraciones Indirectas De resina Y creo que La mayoría de ellas Tienen todavía Un lugar muy importante En la operatoria De hoy por hoy Doctor ¿Qué fresas utiliza Para apertura De las cavidades De diamante O de carburo? Uso siempre De carburo No me gusta Utilizar fresas De diamante Uso fresas De carburo De tamaño 1, 2, 4, 6 y 8 Y utilizo Los mismos tamaños De contra Para contraángulo De baja Para micromotor Perdón De baja velocidad Para lo que es Remoción de caries O de dentina Infectada Perdón Vamos a poder consultar Este video Cuando queramos La idea nuestra Es tratar de Editarlo Y cargarlo No les prometo Que va a ser Algo tan rápido Porque ahora estoy Con bastante trabajo Pero lo estamos grabando Lo estamos filmando ahora Para poder en el futuro Editarlo Y poderlo subir Lo que sí también Les quería comentar Antes Ya ahorita vamos a terminar No vamos a poder avanzar Con más fotos Vamos a dejar Para el siguiente Tweetcam La idea mía ahora Es seguir con los Tweetcams De los días lunes Estoy en un proyecto De investigación Dentro de la universidad Que me está tomando Que me está quitando Bastante tiempo Entonces Lo más probable Es que los Tweetcams Se comiencen a hacer Por lo menos Por el lapso De unos 2 o 3 meses Se hagan Pasando un día lunes Entonces Haríamos Un día lunes Un día lunes Perdón En vivo Y un día lunes Haríamos Un Una Haríamos Perdón Una Un reprise De uno de los Tweetcams Que hemos grabado De esa manera Ustedes pueden seguir Visiendo nuestras páginas Esto no está confirmado Todavía No les quiero adelantar Nada Pero lo vamos a poner En la página principal De Facebook Pero sí les quiero Una explicación En persona Viéndoles la cara Tratando de verles la cara O por lo menos A través del Twitter Y del Facebook Y del Tweetcam Perdón Y explicarles Que si decidimos Hacerlo saltando Un día lunes Es únicamente Por un tema De un trabajo De investigación Que estoy haciendo Ahora en la universidad Que me está quitando Bastante tiempo Obviamente Y que tengo que Dedicarle tiempo También a eso de ahí Para poderlo terminar Y obviamente Presentárselo a ustedes Porque es un trabajo Que me parece muy interesante Que tenemos haciendo ya Algunos años En la universidad Y es justamente A base del uso De puentes adhesivos Hechos de forma Directa en boca Así que Esta semana Vamos a comenzar A tabular ya Los datos que tenemos De los Cuatro años Tres años Perdón Que hemos tenido Hemos ido recolectando Datos de esto de aquí Y queremos ya Comenzar a terminar El estudio Para poderlo publicar Así que Esa es la razón Por la que Puede ser que Decidamos Un día lunes Sí Un día lunes no Y ese día lunes Que no hagamos Tweetcam Haremos la retransmisión De alguno de los videos Que ya tenemos Para que ustedes Lo puedan ver Y lo puedan Volver a repetir Y no se olviden Que en los repris Ustedes pueden escribir Sus preguntas En la página de Facebook Que tengan por seguro Que los vamos a responder Voy a leer un par De preguntas más Obsturaciones clase 5 Hablar ese tema También lo están pidiendo Cuando hay dentina Infectada Luego de retirarla Desinfecta la Con alguna solución Con algo Para nada Porque generalmente Uno retira La dentina Afectada Todo Y siempre va a quedar Algo de dentina Perdón Retira la dentina Infectada Y siempre va a quedar Algo de dentina Afectada Esa dentina Afectada No se olviden Que el propio Ácido grabador Tiene también Efecto antimicrobiano Y Si no eliminamos Todas las bacterias Por lo menos Con una buena resina Como las que hemos hecho Hoy día Vamos a poder sellar Esa cavidad Y eliminar El substrato Para las bacterias Que es lo que hace Que estas vuelvan a crecer Proliferar Y obviamente Creen daño En el diente Ha utilizado Instrumental Para tallar resinas Con punta De silicón Si las he utilizado Y no me gustan Para nada Son muy anchas Las puntas No he encontrado Ningún sistema Realmente que me guste Por eso Recomiendo el PK1 De Iboclario Adel Que me parece Que es lo mejor Y es un instrumental Que tiene años En el mercado Y creo que es lo mejor Que pueden Que tenemos hoy Allá afuera Para Para hacer Nuestro trabajo Bueno Ya son las 9 En punto de la noche Y con esta foto Pues que vimos Ahora último Con la foto Número 14 Hemos terminado El TweetCamp Hoy día En el siguiente TweetCamp Que hagamos Que lo vamos a anunciar En el Facebook Y a través de Twitter Vamos a continuar Con el tema Porque no pude hablar hoy día De cavidades compuestas MO MOD UOD Que me gustaría Hablar de esto aquí Cómo lo hacemos Qué estamos utilizando Para reconstruir Los contactos Y creo que también Son de gran importancia En nuestra práctica diaria Así que Sin ningún otro Sin ninguna otra foto Que revisar Me despido de ustedes Con un fuerte abrazo Le agradezco A las 70 personas Que no han visto A través de Twitter Y unas 150 O 200 personas Casi Que no han visto A través de Facebook Directamente Y a través de TweetCamp Son casi 200 y pico personas Que nos han podido seguir Hoy en la noche Les agradezco muchísimo Su participación Activa En esta charla De hoy en la noche Y más que todo Todas las palabras lindas Que todos nos expusieron En nuestro Facebook A lo largo de esta semana Que pasó Para que retomemos el tema De los TweetCamps Y como les digo Toda la información Que va a haber De aquí en adelante Va a ser publicada En nuestra página de Facebook Al decir fresa de baja De baja o de micromotor Se refiere a motor De sistema WH Si A motores A la pieza de mano Que usas de baja velocidad En tu trimodular Tienes una de alta Una de baja Y la jeringa triple En esa de baja Utilizar un contraángulo reductor Para que te deje Unas 5000 revoluciones Que es más que suficiente Para remover caries dental 5000 a 10.000 revoluciones Más que suficiente Para remover Caries dental Gracias Doc Gulitzer También Excelente práctica Doctor Felicidades Un abrazo Un abrazo Para todos Un abrazo muy fuerte Y nos vemos Dios mediante El próximo día lunes A la misma hora Y de esta misma Hermosa ciudad de Rochester Nueva York Un fuerte abrazo Para todos